La Orquesta y Coro de la Transformación Miguel Bernal Jiménez, conformada hace apenas tres semanas por 150 niños de la tenencia de Jesús del Monte de Morelia, recibió un reconocimiento por parte de Roberto Campas y Frián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana. Y en buena medida déjeme decirle que el programa de prevención significa eso, significa conocer las experiencias que se han hecho desde la sociedad, que en muchos casos ha avanzado mucho más rápido, mucho más oportuno, mucho más eficazmente que el gobierno y respaldar y apoyar esas experiencias. Los pequeños interpretaron para Campas y Frián la melodía de Cielito Lindo. Juan Pablo Ríos Ibález, presidente de la Asociación Civil Jóvenes Mexicanos en Movimiento, destacó la labor de la orquesta a favor de los niños. Que ha sido abrir un nuevo mundo, abrir un libro, una historia en un libro precioso, unos niños emocionados, dispuestos a aprender, a crecer, trabajando cada una de sus notas, trabajando en el esfuerzo. Verónica Bernal Vargas, directora del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, quien apoya el proyecto musical, informó al subsecretario de lo que consiste la orquesta y coro. Esta es una tenencia del municipio de Morelia, de 2.200 habitantes. Estos son todos nuestros chicos de la orquesta de la transformación, Miguel Bernal Jiménez, son chicos desde los 5 hasta los 18 años. Genoveva Alcaraz Hernández, habitante de la tenencia, felicitó el proyecto que llegó para alejar de la delincuencia a sus hijos. Queremos que nos cambie nuestra cultura, que nos cambie nuestros corazones y nuestras formas de pensar, que ya no haya drogas, que no haya alcoholismo dentro de nuestra comunidad. Finalmente, Roberto Campas y Frián dijo, esta orquesta y coro son una alternativa productiva para reducir la violencia y alejar a los jóvenes de la delincuencia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.